Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. El gobierno nacional presentó esta semana medidas para ayudar en el corto, mediano y largo plazo al sector agropecuario. Mucha gente ha comparado el arte de gobernar con el arte de navegar. Es como una nave que va por el mar tranquilo y se encuentra inexorablemente con mar picado, con tormentas. Pero en esos momentos hay que mantener el rumbo, mantener el pulso firme, mantener la calma. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. Una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante, porque este país tiene un inmenso potencial en ese sector, el sector agrícola. Los campesinos son los que más han sufrido de ese abandono. Los campesinos están protestando, protestas legítimas, protestas que tienen muchos argumentos, protestas válidas. Pero por eso mismo, porque los campesinos y el sector han estado abandonados durante décadas, es que nosotros desde el primer día del gobierno hemos querido concentrarnos en el sector rural, darle importancia, porque entre otras cosas, ahí está concentrada la pobreza y la desigualdad. Y un propósito fundamental de este gobierno es disminuir la pobreza como la venimos disminuyendo y disminuir la desigualdad como también la venimos disminuyendo. Y por eso, en estos tres años, hemos invertido en el campo y en los campesinos sumas de dinero que no tienen precedentes. A los campesinos les hemos dado muchísima, muchísima ayuda. Les hemos formalizado las tierras, más de dos millones de hectáreas hemos formalizado. Les hemos dado vivienda rural como nunca antes. Llevamos 40 mil viviendas rurales y este año vamos a terminar con 100 mil. Eso nunca se había visto. Estamos también restituyéndole las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Y eso es apenas un primer paso dentro de una gran política que tenemos que adelantar en este país. De manera que las protestas que estamos viendo por parte de los campesinos son válidas. Y hay soluciones, soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Y esas son las que nos toca poner en marcha, las que nos toca afrontar. Yo he decidido poner en marcha, de todas formas, una serie de decisiones, de normas, que van a ayudar y a mitigar los efectos de esta crisis y ayudar a los campesinos en los temas que ellos nos han puesto sobre la mesa y que sabemos que existen. Uno de ellos es el precio de los insumos. Entonces vamos a poner un control a esos precios, a los fertilizantes, a los plaguicidas. Por ejemplo, hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos a rebajar a cero esos aranceles para que se le baje el costo a los usuarios de esos insumos y vamos a hacer todo lo posible para que la baja del arancel le llegue al consumidor porque muchas veces se queda enredado entre los intermediarios. Por eso vamos a imponer una especie de libertad vigilada de precios mientras establecemos un mecanismo de precios de referencia internacional que nos permita determinar unos precios muy parecidos a lo que estamos haciendo con los medicamentos para garantizar que nuestros agricultores, nuestros campesinos puedan comprar esos insumos a un precio razonable, competitivo, porque es cierto que en muchos casos estamos pagando un precio por encima de lo que están pagando muchos de nuestros competidores. Inclusive dentro de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el Meta hay 50 kilogramos de fertilizantes, 50 kilogramos que cuestan alrededor de 71 o 72 mil pesos. Eso mismo cuesta 86 mil pesos en el Valle. O hay una diferencia prácticamente del 20% o la diferencia entre el precio de los fungicidas en Bogotá y en el Cauca. Esa diferencia es de más del 50%. Eso también vamos a ponerle coto para que exista una nivelación de precios si todo el mundo pague un precio razonable y por supuesto un precio menor posible. También vamos a permitir que se importe directamente. Los fertilizantes se puedan importar directamente para evitar esa cadena de intermediarios que encarece de forma grave muchas veces el precio final. Vamos también a estudiar las salvaguardias. Hay mecanismos, hay formas para evitar la importación de ciertos productos o se le imponen aranceles cuando esos productos están llegando al país a precios irrisorios que están causando un perjuicio, un perjuicio grande a nuestros productores. Esos mecanismos los vamos a poner en marcha, los estamos poniendo en marcha, ya lo hemos aplicado en algunos casos, pero vamos a aplicarlo en otros que nos han pedido específicamente. En el sector lechero, por ejemplo, vamos a hacer algo que creo que es importante. Mucha gente me dice que están botando la leche. El Papa dijo recientemente, la comida que se tira a la basura es como el alimento que se roba al pobre, al que pasa hambre. Y el Papa Francisco tiene toda la razón. Y por eso he dado instrucciones para que busquen cómo comprar esa leche y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y darle esa leche sobre todo a los niños. Vamos a ver si se la dedicamos exclusivamente a la estrategia de cero a siempre. Vamos a ver y quiero invitar a las grandes empresas compradoras, empresas como La Alquería, como Colanta, como Alpina, como Nestlé, a que busquemos los mecanismos para comprar esa leche. El gobierno lo paga a un precio, al precio regulado, no por debajo. Y además podemos darle esa leche rápidamente a esos niños. Ayer firmamos un decreto que elimina el cupo de importación de los lactosueros, que era algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Como les decía, las importaciones las vamos a restringir, vamos a buscar los mecanismos para restringir esas importaciones y vamos a poder poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario y un tema que vamos a abocar, ojalá, en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores, los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene y ahí vamos a hacer una acción muy contundente. El ejemplo de cómo los diálogos pueden producir buenos resultados se dio ayer precisamente con los campesinos del Catatumbo. Se firmó un acuerdo a través del cual ayer vamos a ayudarle a esos campesinos que se comprometen a erradicar los cultivos de coca, a darles una ayuda y una solución alternativa con productos alternativos, con proyectos productivos, con unos subsidios durante la transición. Ese es un ejemplo de cómo sentados, dialogando, buscando las soluciones, se encuentran esas soluciones. De manera que estamos, sí, en un temporal, en una tormenta, pero vamos a perseverar, vamos a continuar con el rumbo fijo, sabemos para dónde vamos, hemos tenido unos avances muy importantes en nuestra economía, en nuestro desarrollo, tenemos una economía sólida, una economía que es ejemplo para el mundo. Les voy a dar un ejemplo. Desde hace 44 años, 44 años no se hace un censo agropecuario, o sea que estamos volando sin instrumentos, no sabemos realmente cuál es la verdadera situación de nuestro sector agropecuario. Por eso este gobierno ya inició, ya está en marcha, ya tiene los recursos, el proceso para realizar un censo agropecuario. Lo necesitamos, necesitamos saber realmente cuál es la situación real para poder tomar las medidas efectivas que nos permitan convertir nuestro sector agropecuario en un sector no foco de pobreza y foco de desigualdad, sino en un centro de prosperidad y de equidad. Si queremos realmente como país ser un país mucho más justo, si queremos ser un país más moderno, tenemos necesariamente, inexorablemente, que dedicarle mucho más recursos y mucho más esfuerzos al campo, al sector agropecuario. Eso lo sabemos y lo vamos a hacer. Esta semana en la Urna de Cristal se implementó un ejercicio de diálogo con los ciudadanos, invitándolos a opinar constructivamente sobre una solución y propuestas para el sector agrícola. Se recibieron cerca de mil comentarios y propuestas y cerca de 16 mil interacciones. Ya regresamos con las respuestas del señor Viceministro de Agricultura a las Preguntas Ciudadanas. Gracias por continuar con nosotros. A nuestra urna de Cristal TV llegaron las siguientes preguntas sobre el tema agrario. La primera es de arroba clarísimo clara. ¿Por qué se esperó hasta un paro para tomar medidas de apoyo al agro? Bueno, Clara, muchas gracias por la pregunta. Y es una oportunidad muy buena para darle una claridad al país. El Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional no esperaron hasta el paro para tomar medidas. Es muy importante mencionar que desde hace años el presupuesto ha venido creciendo sistemáticamente. Pero claro, las necesidades son enormes y cuantiosas. Pero venimos haciendo esfuerzos en eso. Y esfuerzos por incrementar programas que apoyen la generación de ingresos, el desarrollo rural. Pero sobre todo que focalicen en este gobierno con gran decisión en los pequeños productores y en la población más pobre. Pues las necesidades son inmensas. Hay unos problemas de financiamiento grandes. Unos problemas de mortalidad en los créditos grandes que tenemos que afrontar. Y esto creo que es una oportunidad y una coyuntura importante para conseguir más recursos. Y apuntarle a esos temas tan sentidos y tan dolidos para la población campesina. Pero también contarles que venimos abordando y avanzando unos proyectos de ley desde hace meses. Un proyecto de ley muy importante que quisiera aprovechar en este momento para comunicar es el proyecto de ley de reactivación del campo colombiano. Proyecto de ley que está contemplando medidas de alivio financiero para ustedes, para la población del campo colombiano. Que va a darles unos alivios y unos incentivos importantes para que puedan tener un respiro en las obligaciones. Pero también un respiro para poder empujar nuevamente su actividad. Y en eso estamos trabajando. Pero también que desde hace meses, cuando estas manifestaciones empezaron a surgir, establecimos y hemos establecido mesas de trabajo con múltiples sectores y actores productivos. Y hemos establecido compromisos y venimos avanzando. Claro, hay algunos compromisos que los tenemos un poco retrasados. Pero bajo ninguna circunstancia. Quiere decir que el Ministerio de Agricultura ha dejado de atenderlos. Y ha dejado de sentarse con todos aquellos que han sentido y que tienen una necesidad para mejorar sus actividades productivas y una necesidad de apoyo por parte del gobierno. Y en eso quiero ser claro y enfático. Nos hemos sentado con muchos actores buscando soluciones. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. La situación es difícil, apremiante. No es de ahora, es de hace años. Y es muy importante esta coyuntura y esta oportunidad. Es que para que el país recuerde y reconozca nuevamente el rol de nuestros campesinos. Y que esta oportunidad sea, sea eso. Una oportunidad para meterle más recursos y para meterle todos los alivios y empuje que requiere nuestro campo colombiano. También para el viceministro Andrés García. Arroba Juana Pérez B pregunta. ¿Por qué se pensó en bajarle el presupuesto al agro para 2014? Sobre esto quiero hacer una claridad y es el Ministerio de Agricultura solicitó, como lo viene haciendo desde hace años, un presupuesto mayor para el 2014 y mayor que el del 2013. No es el Ministerio de Agricultura el que ajusta el presupuesto. Nuestra solicitud fue mayor. También respetando un poco como el espacio presupuestal, porque las necesidades son gigantescas, muchísimo más allá de lo que inclusive tenemos este año. Por algunas restricciones, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional consideraron que debía haber un ajuste. Pero ustedes lo han visto en estos días. La decisión del presidente mismo, del ministro de Hacienda mismo, de decir vamos a inyectarle unos recursos al agrocolombiano, al campo colombiano, atrás del ministerio, de sus entidades. Y eso es lo que está pasando. Y yo creo que esto es una oportunidad y una coyuntura para que recuperemos como país, todos como un país, recuperemos la importancia que debemos darle a nuestros campesinos y a nuestro campo. Que son parte fundamental de nuestro desarrollo y eso debe verse reflejado ahora con más recursos. Arroba Paulo Banano quiere saber. ¿Qué tanto afecta el TLC al agro? ¿Ese es el problema? Hola Paulo. Sobre el TLC o los TLCs, porque creo que esto es más que el de Estados Unidos. Sobre el de Estados Unidos hay que decir, hasta hace poco más de un año empezó a operar efectivamente. Y en este TLC, las importaciones de Estados Unidos hacia Colombia no han sido superiores de forma significativa a lo que tradicionalmente venían siendo. No obstante, este es un tratado que cada vez va a cobrar más vigor, de lado y lado. Pero también tenemos otros acuerdos comerciales. Y sobre esto, ¿qué quiero decir? Los acuerdos comerciales no son ni malos ni buenos en sí mismos. Hoy en esta coyuntura hay muchos actores que han tratado de satanizar y estigmatizar los acuerdos comerciales. Y ellos en sí mismos no son malos. Son y pueden ser una oportunidad. Y ahí está el reto, como país y como agentes del gobierno y agentes privados, que asumamos y podamos aprovechar esa oportunidad de forma adecuada. Pero también hay que decirlo es, el país, el país como un todo, no hizo una tarea adecuada para aprovechar los TLCs la oportunidad que se presentaba. Pero debemos hacerla y debemos reconocer que en este momento aún hay tiempo. No aprovechamos los años previos antes de la entrada en vigor de los diversos TLCs. Pero aún hay tiempo. ¿Y por qué hay tiempo? Porque todavía tenemos años de gracia y años de desgrabación, en donde la desgrabación aún es poca y no afecta y no lesiona de forma importante nuestros intereses. Entonces, aún hay tiempo. Y es este momento y en esta coyuntura la que debemos aprovechar como una oportunidad para construir esas opciones y consolidar esas oportunidades que se nos presentan en los acuerdos comerciales. Porque lo peor que podríamos hacer y pensar, y en esto quiero mandar un mensaje muy claro, es que Colombia se cierre a todo el mundo y cierre las importaciones. Porque aquellos que están estigmatizando los acuerdos comerciales y las importaciones, quiero decirles, si Colombia cerrara hoy el país al mundo, lo primero que va a pasar es que los demás nos van a hacer lo mismo. No crean, ni se dejen comer cuentos, ni meter cuentos, que cerrando las importaciones y renegociando los TLCs no va a pasar nada. No, si va a pasar, nos generaría efectos contrarios, efectos recíprocos en otros países. Entonces, nuevamente, eso no es satanizar los acuerdos comerciales. Y eso que algunos están vendiendo no es cierto y es una utopía. Pero es aprovechemos la oportunidad, aún hay tiempo. Y esta coyuntura es muy propicia para que hagamos una tarea que es una deuda aún con el pueblo colombiano. El viceministro de Agricultura le responde a arroba boa samuel. ¿Hay medidas planteadas para evitar que se boten leche, mandarinas y comida en los paros y protestas? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y es muy importante en esta coyuntura. Se están botando alimentos, especialmente leche. La leche es un producto que se recoge dos veces al día. Y no es un producto que se pueda almacenar indefinidamente. Algunos productores tienen tanques, pero esos tanques copan su capacidad. Entonces, ese producto hay que evacuarlo. ¿Y qué ha pasado en algunos lugares? Que han tenido que botar la leche. Porque cuando había bloqueo, el bloqueo lo único que ha generado es afectación a los mismos campesinos. De forma muy sentida a los lecheros. Nuevamente, que dos veces al día les recogían o les recogen su leche. Entonces, ¿qué se está haciendo? Esto ha generado, por un lado, algunos efectos de desabastecimiento en algunos lugares del país. Y lo que se está buscando es, y lo que hemos tratado de hacer y hemos hecho estos días, es solucionar esos problemas de abastecimiento. Buscando cómo recoger esa comida o esos alimentos que se puedan estar perdiendo, que puedan estar botando, para buscar mecanismos, formas de movilizarlos y que lleguen a aquellos lugares donde estamos teniendo problemas de abastecimiento. Y eso lo hemos hecho y ha producido resultados. Porque el país no ha sentido un desabastecimiento generalizado. Ha sido puntual y esos puntuales también se han ido quebrando y disminuyendo. ¿Qué puso el gobierno en la mesa de negociación con los campesinos? ¿Qué pusimos? ¿O qué hemos puesto? Hemos puesto aquellas cosas que veníamos construyendo desde hace tiempo. Porque como la primera pregunta que me hicieron sobre por qué esperamos hasta este momento, no, no hemos esperado hasta este momento. Venimos construyendo cosas desde hace tiempo. Y uno de los aspectos fundamentales fue el PIPE, el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, que le dio unos recursos adicionales al Ministerio de Agricultura y a sus entidades para afrontar la situación. Porque recuerden y recordemos todos que desde hace tiempo veníamos, el Ministerio del Gobierno Nacional, reconociendo una situación difícil en el país. Y para eso los recursos del PIPE. Recursos que en estos días, que aún no han ingresado, porque hay personas que dicen que si los tienen porque no han ejecutado. No, aún no han ingresado por efectos presupuestales, por trámites presupuestales. En estos próximos días ingresan de forma efectiva al Ministerio de Agricultura. En consecuencia, en este momento, una vez ingresen, haremos las contrataciones y empezarán a fluir e inyectarse en la economía y deben generar unos alivios. Aquí hay medidas importantes para los afectados por temas sanitarios. Para los lecheros hay recursos importantes para compras públicas, para capitalización, para líneas de crédito y demás. Y hay unos recursos que se inyectan en estos próximos días y van a generar ayudas y alivios a los productores. Desde Twitter también, arroba Cataleón R. ¿Qué medidas van a tomar contra el decreto 970 de piratería de semillas? Catalina, una pregunta muy pertinente en estos días. Bueno, pues, en estos días colgaron un video desinformando a la ciudadanía sobre la resolución 970 del ICA. Y es un video que tiene cosas que no son ciertas y que son tendenciosas. No sé con qué intereses habrán colgado ese video que ha tenido gran difusión en el país y en otros países, en donde están creyendo que es que el ICA y el gobierno están satanizando la agricultura y la capacidad de los pequeños productores de producir con su propia semilla. Y lo primero que tengo que decir es, no es cierto que esa resolución impida a los agricultores, a los pequeños agricultores, producir con su propia semilla. Eso no es cierto. Como tampoco es cierto que esa resolución sea fruto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. En ningún momento, en ninguna parte de ese tratado está pactado eso. Esta resolución es una cadena de resoluciones que vienen desde hace más de 30 años, que han tratado de regular la comercialización y producción de semilla. Pero producción de semilla para qué? Para ser comercializada. Hablando específicamente de semillas certificadas y seleccionadas. Pero para nada, y no es cierto nuevamente, que afecte ni la seguridad alimentaria, ni la capacidad de los pequeños agricultores de producir con su propia semilla. Esos no son cosas ciertas y están desinformando a la ciudadanía. Nada tiene que ver esta resolución con eso. Tiene que ver nuevamente con semillas que se comercializan, que sean semillas seleccionadas o certificadas. Y esas otras semillas, lo único que buscan es que el productor pueda tener una semilla de buena calidad. ¿Para qué? Para producir más. Si produzco más, gano más plata. Pero a más semillas de calidad que no tengan problemas sanitarios. Entonces, ese video es tendencioso. Y yo hago un llamado a que no creamos de cuento todo lo que nos están diciendo. Ya regresamos con las respuestas del señor viceministro de Agricultura a las preguntas ciudadanas. ¿Por qué no acabar con los intermediarios? ¿Por qué no acabar con los intermediarios? Freddy, en Colombia, pero también en el mundo y en el sector agropecuario especialmente, hay muchos eslabones en las cadenas. Y es cierto que, bueno, entre más eslabones haya, más formación de precio hay en esos otros eslabones. Donde los eslabones más débiles son el primero y el último. El del productor agropecuario y el consumidor final. Y entre ellos hay muchos eslabones. Pero estos no son necesariamente malos o buenos. El problema es cómo, o el asunto es cómo, que estos eslabones no generen comportamientos inadecuados. Y que no vayan a afectar o al productor con un precio infimio o al consumidor final con un precio muy alto. ¿Qué debemos hacer y qué podemos hacer y qué estamos haciendo? En cuanto a la producción agropecuaria y los productores, debemos avanzar de forma cada vez más decidida en asociatividad. En que el pequeño, especialmente el pequeño agricultor, que se pueda asociar con otros, para tener economías de escala, para tener aprendizajes de sus vecinos y compañeros, y que pueda avanzar más en la capacidad de negociación con otros eslabones. Pero también, ¿qué retos tenemos? Es cómo vamos avanzando en que nuestra producción vaya avanzando en la cadena de valor. Es decir, que no sea solo producción primaria, sino que vaya siendo transformada y avanzando en transformación, comercialización y demás. Y en eso, tenemos todavía un inmenso reto en el país que debemos abordar entre todos. Arroba Luis A. Portela, pregunta sobre el control de insumos. Luis, muy importante esa pregunta en este momento que tanto estamos hablando de insumos. El Ministerio de Agricultura, y es bueno recordarlo, viene trabajando con una libertad vigilada desde hace un par de años. ¿Vigilando qué? Vigilando los comportamientos de los precios de una serie de productos de insumos agropecuarios. Pero hemos vigilado hasta ahora, hasta la puerta de la fábrica, por decirlo de alguna forma. Y ahí hemos hecho una, recabado una información que ha sido muy útil para determinar qué tanto están variando los precios en esos mismos productos contra otros países. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Vamos a ir más allá, y vamos a ampliar esa libertad vigilada a toda la cadena. Porque entre la puerta de la fábrica y la puerta de la finca, hay un gran trecho. Hay un canal de distribución y comercialización muy grande, en donde se pueden estar generando distorsiones de precios. Y digo se pueden, porque es que esto es con información y con sustento que se toman las decisiones. Entonces, hay evidencia que en algunos productos se puede estar generando distorsión. En toda esa cadena que va desde la puerta de la fábrica hasta la puerta de la finca, en donde el productor colombiano está sintiendo una presión muy grande en cuanto al precio de muchos de sus insumos. Entonces, ampliamos o vamos a ampliar con este decreto, que ya está proyectado y pendiente de su firma por el señor presidente de la República, ampliar la libertad vigilada a toda la cadena. ¿Y eso para qué? Porque no es solo vigilar. Es a partir de esa información que va a ser obligatoria, de obligatorio reporte al Ministerio de Agricultura, a partir de esa información el Ministerio, con la información que vaya recabando y con los estudios que ha venido haciendo de comparación contra referentes internacionales, podrá tomar la decisión el Ministerio de Agricultura de establecer precios máximos para los insumos agropecuarios, en donde se encuentra una distorsión de precios en algún eslabón de la cadena. Y eso es muy importante reiterarlo. Ampliamos la vigilancia. Después de esa vigilancia, la obligación del reporte. Con ese reporte, el Ministerio de Agricultura podrá tomar medidas en función de la información disponible y si hay distorsiones en relación con precios con referentes internacionales. Y en eso estamos trabajando y tomaremos decisiones en los próximos meses según la información vaya ameritándolo. Desde Twitter, arroba JETCA H. ¿Van a salvaguardar las semillas nativas y restringir el ingreso de las que contienen plaguicidas? Jessica, una pregunta muy importante y está relacionada con una pregunta anterior sobre la resolución 970 del ICA. Claro, no solo vamos a resguardar, sino que estamos resguardando las semillas y el material genético nativo. ¿Para eso qué tenemos? Bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma de la Nación, hoy en administración de Corpo ICA. Bancos de germoplasma de muchas especies y un gran material genético. Las semillas y el material genético del país es fundamental para poder responder a las eventualidades que puedan surgir y para tener un mayor acervo genético que produce mejores expresiones y mejores resultados. Entonces, no solo se van a resguardar, sino que se están salvaguardando. Y eso nada tiene que ver con la resolución 970 del ICA. No es cierto que esa resolución impida que estas cosas se den. Y eso quiero reiterarlo y ser enfático. Pero también sobre semillas nativas quisiera decir es, este año vamos a empezar a implementar en las próximas semanas un convenio con Corpo ICA. ¿Y es un convenio de qué? Lo hemos denominado Plan Semillas. ¿Qué busca este Plan Semillas? Busca, a partir de unos pilotos, generar material genético y entregar el material genético de calidad a poblaciones vulnerables, a poblaciones que no tienen los recursos suficientes o la posibilidad de acceso suficiente a semillas y a material genético de calidad. Y un ejemplo concreto de esto es, en Montes de María, con la población de la alta montaña afectada por un problema sanitario de sus plantaciones de aguacate, allá vamos y estamos llegando y vamos a llegar en este convenio con material genético, con patrones de la región que le puedan imprimir un nuevo vigor a esas plantaciones y a esas plantas de aguacate para que nuestros agricultores de Montes de María puedan volver a producir de forma adecuada y vigorosa, porque de forma vigorosa es mejores ingresos. Y eso estamos haciendo y vamos a profundizar y a reforzar ese Plan Semillas para el otro año, porque somos convencidos que hay una población a la que le tenemos que llegar de forma distinta y este Plan Semillas puede ser una forma muy bonita y eficiente de llevar material genético de calidad. Algún material genético inclusive de la zona, de la propia zona, material criollo como algunos lo llaman y que es el que la gente conoce y con el que han tenido buenos resultados. Esta pregunta de arroba titina tm demuestra el interés de los colombianos frente al tema agrario. Su pregunta es... ¿Qué quiere decir se definió sitio para importación de lactosueros? ¿El país no produce? Bueno, Titina, si me puedo referir así a ti es... ¿Qué quiero hablar sobre lactosueros? En lactosueros las importaciones efectivamente han venido incrementándose en los últimos años, especialmente en el 2012. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos venido tomando medidas y vamos a tomar más medidas. En el marco de lo que la legalidad nos permite, porque los acuerdos comerciales también tienen unas medidas de salvaguardia que pueden producir efectos y que son creadas para eso precisamente, para mitigar la afectación o frenar la posible afectación. Y en lactosueros estamos expidiendo un decreto que restringe un contingente de 3.000 toneladas de lactosueros. Y esa medida ya pasó por todos los filtros pertinentes y el decreto está siendo expedido en estos días por el señor presidente de la República. Y es una medida efectiva que va a atacar el tema de importaciones desmedidas de lactosueros. Es una forma de combatir estas importaciones que están generando algún daño. Pero también hay otras medidas que ya se tomaron, porque esto no es nuevo y no estamos reaccionando. La Superintendencia de Industria y Comercio el año pasado emitió una resolución en la cual obliga a que en las estanterías, en las tiendas, en los supermercados, se diferencie un producto lácteo de un producto que contiene, para que todos entendamos, lactosueros propiamente y exclusivamente. Porque es distinto un cartón de leche, de leche, leche, a un cartón de algo que puede ser una bebida con contenido lácteo hecho a base de lactosuero. Son dos cosas distintas que tienen un contenido nutricional distinto. No es que el lactosuero sea malo en sí mismo, no, no lo es. Y también está la oportunidad de que hay un mercado que puede usar y consumir lactosueros. Pero también el lactosuero se produce y se usa para muchas otras preparaciones. Pero entonces esta medida lo que obliga es a que no confundan, y no confundamos al consumidor poniéndole en la misma estantería, al lado de una bolsa o un cartón de leche, una cosa que no es leche, sino que es una bebida con contenido lácteo. Y esa medida la expidió la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esto es, estamos tomando medidas y hemos tomado medidas. También está proyectándose y en consulta pública por parte del Ministerio de Salud, un proyecto de decreto que establece el contenido mínimo nutricional que deben contener las bebidas lácteas. Porque nuevamente, puedo meterle lactosuero, pero si es una bebida láctea, tiene que tener leche. Y ese decreto está hoy en consulta pública. Es un decreto que ha venido teniendo mucha retroalimentación por parte de los actores y el Ministerio de Salud está haciendo el proceso debido de consulta para sacar una medida adecuada para la población sin lesionar a unos o a otros. Esta última pregunta para el Viceministro García de Arroba Ángela Zampaya. ¿Qué se ha hecho en Vivienda Rural? Ángela, hemos hecho muchas cosas. El programa de Vivienda Rural es uno de los programas más exitosos en este momento. Y es uno de los programas, junto con otros programas y otro paquete de medidas, que han vuelto a poner la cara y la relevancia en el sector rural, más allá de solo lo productivo. Porque el sector rural y el desarrollo rural ha estado muy olvidado y este gobierno lo rescató. Y uno de los programas bandera para eso ha sido el de vivienda rural. Y para esto quiero darles algunas cifras para que tengan el contexto. El programa de Vivienda Rural, hasta antes de 2010, tenía un presupuesto aproximado de 15 mil, 20 mil millones de pesos al año. En el 2010, fueron 80 mil millones. Hoy, en el 2013, el presupuesto de Vivienda Rural llega a una cifra cercana a los 300 mil millones de pesos. Y en solo cifras, en solo dinero, en solo plata, vean que hay una diferencia gigantesca. ¿Y por qué hemos hecho esto? Les decía, porque estamos volviendo a poner la importancia que requiere el sector rural, más allá de la producción agropecuaria. Y el sector rural tiene unas grandes deficiencias de necesidades básicas insatisfechas. Y una de ellas es la vivienda. Pero además, la vivienda es un factor fundamental para superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso, le hemos dado tanta importancia. Y también unas cifras y unos mensajes para que todos tengamos la dimensión de la importancia de esto. El déficit de vivienda, según la encuesta de calidad de vida del DANE, encuesta del 2010, establecía que, según esa encuesta, las cifras de déficit de vivienda en el sector urbano son de 1.9 millones de viviendas. Y en el sector rural, 2.2 millones de viviendas. Vean ustedes, mayor déficit de vivienda en el sector rural con menor cantidad de la población. Es decir, el porcentaje de déficit de vivienda en el sector rural es mucho mayor que en el sector urbano. Y aquí hemos tenido un sesgo urbano en las políticas públicas, que este ministerio y este gobierno ha ido cambiando. Falta muchísimo para hacer, pero en eso estamos avanzando y trabajando. Porque el sector rural requiere cobrar su relevancia, la relevancia que tiene y el peso específico que tiene. Y que contribuyamos a superar la pobreza y a mejorar las condiciones de vida. Y eso se hace también con vivienda rural. Y en vivienda rural hemos hecho enormes cambios. No solo la plata, y no solo de plata se vive, sino de construcción efectiva de las casas. Y hemos entregado casas, más de 37 mil casas entregadas en este gobierno. No subsidios, casas. Y en subsidios asignados en este periodo de gobierno son más de 60 mil subsidios asignados. ¿Y a qué vamos a llegar? A subsidios del orden de los 100 mil, de las 100 mil viviendas, 100 mil subsidios. Y esto iguala la meta de las 100 mil viviendas urbanas, con muchos menos recursos. Porque es que es distinta la urbana de la rural y distinto debe ser su abordaje. Y esto es un mensaje también para que entre todos reconozcamos y recobremos la importancia que el campo requiere. Entonces, hemos metido más plata. Hemos entregado más casas. Vamos a adjudicar más subsidios. Pero también los cambios son y pasan por una operación y un mecanismo de operación más eficiente y más efectivo. Que se blinde contra la corrupción. Porque la gente no necesita que le entreguen un subsidio. Necesita que al final del día tenga una solución de vivienda efectiva y real. Y en eso hemos trabajado a través de unas gerencias integrales. Pero también diferentes programas en donde no sea solo a través de convocatorias que la gente acceda. Hemos abierto la posibilidad y hemos trabajado y estamos trabajando en programas que hemos denominado estratégicos o de desarrollo rural. donde vamos a regiones y concurrimos con las regiones en un 50-50 de cofinanciación para llegar a población específica y determinada. Pero no solo ahí se queda el programa de vivienda rural. Hemos dado soluciones efectivas a desplazados y a población víctima. Los recursos de vivienda para desplazados sobraban y se perdían en las vigencias anteriores. Porque tenemos un mandato y una obligación de la Corte de asignar recursos. Y se presupuestaban, pero se perdían. Hoy no damos abasto con los recursos disponibles para desplazados. Pero tampoco con la generalidad. El programa de vivienda ha sido tan exitoso que cada vez más nos faltan más recursos. Y esto es suficiente y este mensaje es hay una gran demanda y una gran necesidad de vivienda para superar pobreza y mejorar condiciones de vida. Y la gente está creyendo en el programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y así lo ha demostrado con la demanda enorme y cada vez más creciente de soluciones de vivienda para desplazados, para víctimas, para población en general, que son campesinos, indígenas, población afro. Y vamos a seguir trabajando para tener más éxito y más impacto en este programa. Muchas gracias, señor viceministro, por resolver estas preguntas que se verán en la página www.urnodecristal.gov.com Llegó la hora de la participación ciudadana. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV. Colombia, Colombia, Colombia Participa, la urna está abierta ¿qué? ¿qué? No desde la urna Gracias.